hola hola qué tal amigos de este canal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar hablando de esta llanta la irs y zs s99 quería mostrar cómo luce bueno parceros les cuento yo tenía esta misma referencia de llanta pero en medida 130 70 17 el vídeo que les voy a hacer hoy es para comentarle la diferencia entre la medida 130 y la 140 con esta medida 140 amigos la moto va a lucir más bonita porque porque es más gruesa entonces le va a dar muchísimo más estética a la moto otra cosa amigos esta llanta al ser ya 140 y no 130 para curvas nos va a brindar muchísima más estabilidad yo la moto la sentía más inestable cuando le tenía esta misma referencia pero en 130 esta llanta apenas la compré hace dos días amigos me valió 370 mil tenía el 20% de descuento que más les cuento amigos la diferencia es mucha en cuanto a cuando uno va a tomar una curva la moto la moto se siente muchísimo más estable y no no brinca tanto y la llanta si se siente con una superficie de contacto al piso muchísimo más amplia con la 130 amigos esa llanta apenas me duró entre 6 y 7 meses se con se fue rapidísimo esta llanta se va rápido amigos una próxima entre 8 mil y 10 mil kilómetros se les basta llanta entonces amigos les quería recomendar subirle una medida más en esta irc y z s 99 subirle sólo una medida más es decir que si la moto viene con 130 subir a 140 la invitación es a subir sólo una medida más a la original y le recomiendo 100% esta llanta amigos una llanta súper deportiva compuesto blandito no nos va a durar mucho pero nos va a brindar mucho agarre tanto en piso seco como mojado miren ahí como luce el regrabado qué pasa con esta llanta amigos esta llanta se está agotando mucho más que todo en la medida 130 por el precio yo conseguí esta 140 con descuento y la verdad me gustó mucho más que la 130 ya que tiene una superficie de contacto muchísimo más amplia entonces para curviar nos va a brindar mayor seguridad miren ustedes como luce dura mucho hay que mantenerla con buen aire entre 28 y 30 pci de aire para que ya no se les vaya a acabar tan rápido es una llanta excelente amigos la recomiendo cien por ciento y en este caso como les quería decir es una llanta que está agotada la llanta que está difícil de conseguir por el a por el auge que ha tenido entonces ahí se las muestro como luce y una llanta 100 por ciento recomienda esta irse y z s s 99 y la recomiendo mucho en medida 140 para la pulsar en s 200 no vamos a perder velocidad punta ni torque porque esta llanta 140 se moldea bien al ring ya si ustedes se ponen a meterle 150 160 no se les va a acoplar también acá en la pestaña del ring y lo otro es que se la van a gastar toda en el medio y no en los lados porque esa esa llanta no viene diseñada pues como esa medida tan grande para la ns 200 espero que les haya gustado este vídeo amigos recuerden suscribirse y darle like